Saludos que tal están familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre que fue lo que dijo Grefg e Ibai sobre la nueva serie que se avecina y que muchísimas personas están esperando y por otro lado el Rubius había hablado sobre esta serie así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles de lo que había mencionado Grefg e Ibai para explicarles un poquito más de qué es lo que está pasando pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, para aquellas personas que no lo sepan Grefg había comentado en uno de sus directos que le habían ofrecido estar en esta serie pero inicialmente había dicho que no y esto debido a que ya viene de Ross, ya viene de Egoland y tuvo que aprender a jugar este videojuego y poder familiarizarse con todo esto y pues ha sido un poco bastante agobiante hacer directos todos los días muchísimas horas, muchísima edición, trabajo y demás por lo que dijo que no estaría pero luego pensó un poco más, reflexionó y dijo que si esto va a ser algo top porque ve que muchísimas personas hablan y hablan de esto pues él si quiere estar ahora falta que las personas consideren esta invitación es decir los amnits de este servidor y de ser aceptado pues él estaría así que bueno esto descarta muchos rumores que están circulando en redes sociales por otro lado Ibai habló y dijo que es más difícil Ross pero que ART es una serie más family friendly le gustan muchísimo las normas ya que no habrá tanto talceo y pues esto hará que las personas y los fans es decir los streamers y los fans se la lleven bastante bastante bien por lo que espera con beneplácito de que todo esto arranque y por otro lado el Rubius había hablado sobre esta serie mencionando cosas no sobre la serie sino sobre el juego de ART de que no le convence mucho porque bueno si tiene muchísimos gráficos y demás pero hay algunos detalles como la jugabilidad o el menú o la estética que no le convence básicamente había mencionado que como es posible que este juego tenga unos graficazos y de repente pues cuando ves un gameplay no le termina de convencer fue lo que había mencionado no echo tierra a la serie pero si un poco al videojuego así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este video recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!